¿Qué es SICTEC? SICTEC es una startup que desarrolla subsistemas para maquinaria para calentamiento por inducción. El proyecto de SICTEC se basa en la investigación, desarrollo y comercialización de convertidores avanzados de potencia para aplicaciones industriales, y en especial para la aplicación de calentamiento por inducción. Los elementos diferenciadores principales del proyecto son fundamentalmente una reducción de coste de aproximadamente del 30%, una producción completamente automatizable y una reducción muy significativa en cuanto a tamaño y peso. Para el cliente el proyecto representa dos ventajas fundamentales. Por una parte representa una reducción de costes de alrededor del 60% comparando con la tecnología convencional, y por otra, también importante, una reducción notable en los plazos de entrega de dicho convertidor. En la actualidad SICTEC cuenta con unas instalaciones para el desarrollo de trabajos de ingeniería, y cuenta con un laboratorio para el desarrollo de tareas de investigación y desarrollo hasta llegar a la fase de prototipos. El equipo lo formamos cinco personas, cuatro de ellas ingenieros, y el CEO que tiene experiencia en gestión mercantil y jurídico. SICTEC cuenta con el apoyo de la Universidad de Valencia, ya que tres de los mismos fundadores de la empresa son profesores de dicha universidad. Todos ellos con más de 30 años de experiencia en el diseño y desarrollo de convertidores de potencia en el entorno industrial. El mercado de generadores de calentamiento por inducción se cifra en alrededor de unos 500 millones de dólares, de los cuales alrededor de 200 millones corresponden al convertidor propiamente dicho, y SICTEC espera alcanzar en 2023 una cifra alrededor del 3% más o menos de dicho mercado. Para ello, SICTEC ha planteado un modelo de negocio innovador. SICTEC provee la tecnología nuclear del generador, que es el convertidor, y el cliente se encarga del ensamblaje del generador completo, se encarga de la logística, se encarga del servicio de postventa y mantiene su red comercial. Con relación a la producción, esta estará externalizada en empresas españolas, ya que la producción electrónica es costosa y no es rentable a la compañía en estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!